¡Gracias! Uno aquí que... Eso es fiesta de eso. Ah. No estás dentro, me voy a eso. Yo soy de un 30 de suscriptores. ¿Cuánto? 30. ¡Coño! Ahí es lo más famoso ahora. Ahora tienes que trabajar más para comprar el zapato Julián. Qué bueno. No. 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 No sé si lo hice ya. No sé. No. 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 A mi. Va a hacer un video así de aquí tocando piano a una canción triste. y dedicándole unas palabras ahí lo voy a etiquetar tú verás o sea, me moló a poner o sea, casi si, lo haría más ooooh, así es como lo hacen rápido así es como hace rápido o qué para editar para dónde es que tienes que ir para aquí ok 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 pues ¡suscríbete! a ver como salió para caída por lo que hay que hacer no es ruido, ve como va aquí es botch ¿no? si tiene que estar aquí a la hora puto de oro Se la tiran al tiburón y todo. ¿Mataron al tiburón? ¿En serio? Sii. Lo traga puro tiburón, va a caer eso es gracioso. Está loco por batirme para arriba. Está quieto. ¿Vale? ¿No? ¿Qué tiburón? Si, ¿sí? ¿El tiburón, me tiró la vida? ¿Qué tiburón? ¿Qué tiburón? ¿Qué tiburón? ¿Qué tiburón? ¿Qué tiburón? Y ahora no, mal estoy disparando me parece, si no te he disparado Polo MRP Skado Ha encontrado la caja de munición, le esta disparando al tiburon Si te estoy diciendo que le disparan al tiburon tambien Ah pero son los tipos, los bots Si los bots, esta en una sola caja ha encontrado En serio Quítalo, quítalo toda la vida para lo utilizar No pero no me disparas a mi Que mentira man, que puntele tiene esta gente man, ahi Me dio dos hechos y me mato Que te digo a tiburon Yo? Cosa esta, hola Mr. Pescado Jaja ¿Donde esta? Pescado, pescado tu no, veate al tiburon El tiburon esta metido un bot de eso Alguien me esta disparando O los bots? ¿TUっと el ciburon Ah? ¿Vio ningun botiquen por ahi? No Se lo pago achar para agarrarlo Pues no, si esta disparando ah para que lejos esta al ciclo mira que? vamos a sacar el agua otro puro de broma a razon tipo creo que esa es la jefa esta reviviendo si esa es la jefa mato la parquera si esa es la jefa tiene esa es la jefa tiene cantidad de vida esa es la jefa allá no 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 vale es acá es una fuerza otra parado 2 he ahora en eso si se gasta como no se hace en serio en serio o los eventos Este es medio flojo, se siente esto Eso soy yo Estas son balas, no tengo balas Y seguid corriendo Voy a ver en nuestra casa un momento No tengo balas chiquiticas No tengo balas de nada Yo que tengo buenas las Tresterito on Dora Eso es rabianza Y esa fue cuando soltó la GAS Se la tiene que cogerla No se hermanos Joder, ahí adelante hubo gente Aquí lutearon, pero lutearon mal Último aquí ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde es? Sí, ahí tiene que haber gente Vamos a llegar entonces Es donde hemos que entrar un par Sí, por eso estoy ahí Es donde hemos que ir un par ¿Cómo fue eso? No, eso es arriba acá, va a caer un motorito Miren un motorito de eso Acá se dijeron a salir Los bogos Acá es cerca de aquí No, no, no No, no No, no Nos hemos encontrado con gente Atrás de nosotros viene gente Los que están a la izquierda Eh Y esta shock Nomás puede tener 3 balas En el cagador ¿Cuál? La de esta Nomás es R que el gamba Oh, shit Si, si Pero cuando lo dejas apretado Esa pinga queda Si, si, pero... Oh, shit Si, son los... Son los bots Vienen para acá todos, verdad Me están tirando por atrás Me están tirando por atrás Me están tirando por atrás Pero ¿Dónde me dieron, brother? Si, no, pero creo que hay gente por atrás Si, mira lo dejas tirando por atrás, mira Hay un tipo por atrás, a ver No sé, no sé Estamos echando más vidas el día Revantad de aquí Si Revantad de aquí Mira otro más En la mitad Cuidao, 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 cuidao Si, mira Más gente por atrás, viene más gente por atrás Shit, man No, estamos rubiados Es cuidado, es cuidado Si... No, no, no 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 Corra para acá No te quedes ahí que me van a roger Ya los tengo arriba, eh Le quité, está blanco Ese tipo está blanco, está a un tiro Fuck El tipo que está aquí a un tiro, está a un tiro No sé No sé, pero tengo otro más aquí No sé Mate uno Tengo el amiguito aquí Buena No sé no sé Oh fuck... No te dejas respirar, bro Viene otro No joder ¡No está arriba! Está arriba, venga Ya lo veo Está a un tiro Literal Está un tiro, ahora sí está un tiro Me quedé trabado Toma, te No, morí por los dos manches Tienes que apurarte Ya, me caí, me caí Ya me tira pa' ho Ya, ya Tienes renda por ahí Si Ya, no puedo creer que nos vamos a morir por los dos manches Ah, está quitado el 5.5 No, olvídalo Trate de cogerlo Lo que más que puede No cogiste ningún jumpa y nada de los que mataste No Cogí vendal Mira, mira, coge aquí esto Sí, pero está quitado el 5.5 ahora Está ahí mismo adelante No morí No, seré, que estupido, arroba Morí por los dos manches, arroba No, morí, no, morí Ah, man Mira, no, morí Ahora es que no salimos uno y va a entrar el otro Y nos dejaron venda Pues antes no andaban con venda No andaban con... Ante son unos estupidos los son todos Que juego esta ganado man Me estas收as no usar ni jugar No, no para ver Pío Increíble ¡Suscríbete al canal! 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 Y si estas viviendo solo ahora no? Si, ya se. ¿Dónde estas pagando el renta? Mil pesos, pero no, pero la pure está pagando 500. Ah, esta bueno. La pure aunque no vive aquí está pagando 500. Caida. Es una buena idea que era para mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Si no es un error me costa ¡Vamos a la patria! ¿Qué? ¡Vamos a la patria! ¡Vamos a la patria! ¡Vamos a la patria! ¡Vamos a la patria! ¡No! ¡Vamos a la patria! No podemos salir Ya estoy rey papalier Para atrás no viene Tres juguitos, uno me dice y nos chocó Y tres juguitos Tenemos hasta materiales todo papalier Vamos a ir a la caja No se nos está en la caja Vamos a ir a la caja Oh, no hay que ir Vamos a ir a la caja Vamos a ir a la caja Hay gente atrás de ahí en salti ¿Vale? 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 Sí, romperé un árbol aquí al lado, romperé un árbol aquí ¿Dónde ahí? Ahí romperé un árbol Oh shit Va a nocer la dioda Poco Oh me vamos a tirar a mí Ay Dios Tengo un al lado. Por dios, coja allá adentro. Ahora no se sabe cual es porque tiro todas las pilas de... Tengo un tipo aquí. De arriba. No, está al otro lado mío. Los dos están conmigo. Ese da un tiro. El otro. Voy a cojar la altura. Tengo que recargarle a cada pistola. Cuidado. Hermano, es mentira. Ese tipo tenía toda la vida. La recargo, venga. Ese fue el que me mató a mí. Porque el otro tuviste nada más de un tiro. Me está quitando vida. Me está quitando vida. ¡Aaah! El tipo tenía la cosa a hacer. Yo los maté porque la he hecho como una mierda, venga. Le estoy dando al cuerpo y le quita 20 pico. Te digo así. Y le doy buenas cosas a ver. Right. Estas pistolas en galas es un descaro, eh. Como quita vida la mierda. Quita 60. Y además te sigue quitando... Te va a quemar. No. 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 Cuálate, lo dice aquí ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, Joaquín! Tú estás transmitiendo, seguro, ¿eh? Sí, ¿por qué? Transmitió y cambia ¿Por qué? Seguro está la... ...la sin 2000 viendo atrás ¿Por qué? ¿Por qué? Que te digo que seguro está la... ...la sin 2000... Eh... Ahí me acosté tarde a mí ¡Fuck, man! Me acosté porque vi que entras la claridad por la ventana Sí, ¿no? Ese estás muerto ¿Por qué? Voy a tirarse... Yo si estoy muerto No, no tengo que usar otra vez Tienes que usar otra vez ¡Buscríbete! ¡No! ¿Mi comprábamos nuestras máquinas? ¡No! ¿Cómo se dice cuatro? ¿Cómo se dice cuatro? ¿Cómo se dice cuatro? ¡No! ¡Malá! Mata la panterra Ahí está Mata la panterra Si nadie sabe Nadie sabe No te muevas Tranquilos y gorditos Tranquilos y gorditos No Que triste Que triste Liz Que triste Yo creo que tengo un puto draw Reviéntense entre ustedes Liz Nosotros nos retiramos lindamente Por acá atrás Como si nada Sigue Nosotros nos retiramos Como si nada hubiera pasado Nosotros nos retiramos Como si nada hubiera pasado Aquí cogiendo un cofre Vale Casi dos vidas aún Cogiste el escubito o no? No Me tiramos un provocazo para acá medio Toma ahora tirate esto antes que te mate No se quedas revirando No se quedas revirando No estás tirando Yo le estoy tirando bomba Vamos a ver Lo tumbaste Vamos Si si Te tiras al escubito o no se acaba de tirar vida No Si al escubo Olvíate eso Lo van a revivir Acabas la mataste Aquí en el piso Mira una perra aquí en el piso No el otro El la mito No el tiro yo va Bueno No 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 la maté con la chocón Mira que una foto La chocón es a cagar la cochinanca Hay miedo No De verdad esta tlfotote, te curas mas rap new Erdame marico Verdade, me acuerdo que me quemo No Me dieron vuelta ¿Cuándo hay paso? ¿Cuándo hay paso? ¿Cuándo hay paso? ¿Cuándo hay paso? ¡Ay coño! ¡Vá bien recuperarme! ¡Quita coño! ¡Quita! ¿Qué es esto solo? ¿Estoy solo? ¿Estoy corriendo por eso? ¡Vamos a meter dentro de las bustas! ¡No puedo meter dentro de las bustas! ¡Oh shit! ¡Vamos! ¡Esa gente me tiene! ¡Seco! ¡No lo veo! El lío es que no tengo ni materiales Yo seguí corriendo, ¿no es? ¡Sigue corriendo! ¡Oh! ¡Un tipo de frente! ¡Ah! ¡Seria! ¡Escondido ahí atrás! ¡Ah! ¡El carro! ¡No servía! ¡Seria! ¡No lo veis! ¡Está afuera aún! ¿Cuándo hay paso? ¡Lo puedes dar! Y tengo los atrás ¿Cómo eso no lo dio? Me quieres rematar a ser ¡Qué marico! ¿Pero esa granada estaba lejísima como me mató? ¿Qué te tiró como te mató? No sé Supuestamente la granada me dio desde la edición ¡No,ossan! No sé! ¡Señor! 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 ¡Eso! ¡Señor! 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 Guau ¿Tiene? Tiene algo mismo, sabe como... Sí, 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 sí Dime cosas, Chlamydia es... Chlamydia ¿Tú dices lo que le pasó al Dani? No, chico ¿Qué cosa estabas hablando tú, no? ¿Me he visto? ¿Qué dices de Chlamydia? No, chico, estoy preguntando que si tú sabes que cosa es Chlamydia es No sé, ahora te voy a decir Lo vas a... lo vas a... lo vas a... lo vas a googlear, ¿no? Claro, sí ¿Quién te dijo eso? La tóxica Son palabras tóxicas, porque... Son palabras tóxicas, porque... Son palabras tóxicas, porque... Transmisión por... por contacto sexual Segura en cuestión de días o semanas ¡Mao Gamer! ¡Pérate! ¡Mao Gamer! ¡Hola! ¡Ya me suscribí! ¡Hola, Mende! ¿De dónde me estás viendo? Dice que son... Dice que son... Por relaciones sexuales, vaginales, anales, orales Sin progresión ¡Oh, pareja! Estás hablando de tipo cosas aquí ¡Yo muero! Me pregúntate qué significaba Yo te estoy ayudando Eso es una infección Eso es una infección allá abajo ¡Pero duro ya tienes! La tóxica te infecta Que dicen que puedes usar el... ¿Puedes usar mi código de creador en la tienda? Un ataque de ubicación de la humanidad Está bien, dime cuál es tu... No, 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 no hay que comprar nada Solamente es poner el... El... El código Está bien, dime cuál es el... y yo lo pongo. Ese que es brudo, brudo no. Puta, ya. Ese es muerto. Bájate, porque el trabajo me pongo de la que ya me estoy rodeado. Dice que donde está y todo. Vaya, estoy muerto. Dice... Vamos a utilizar tres frutos. Aquí vamos a morir todos ahora, ¿ves? Vamos a matar una pila, ¿ves? Ayúdame, dale. Dele, dale me en cuenta. Dele, dale. Dele, dale me en cuenta. Tec. 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 Oh, yo pensaba que ese era el tipo, el de la derecha, el tipo, los dos, no tengo nada aquí abajo Están seguros que te suscribí, ah si Yo no tenia chocos ni tenia nada, enseguida va a tener chocos y los mata Ah, para tener un momento iba a ponerle el código ese No, yo, yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Mamá? Tu estas dadidas, ¿verdad? ¿verdad? ¿so? Sidoza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás afuera o Andro? No, estoy buscando una partida Ya nada Comparte Comparte, dile que se suscriban a tus amigos, man No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no. 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 No, no. 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 No, no. 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 SWRs? Si chao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 No me quedo con la poluca, ¿no? Oh, shit. Tiene el pelo de castaño, creo. Se carga el bacalao, ¿vale? Yo, soy ningún bacalao. Es verdadero bacalao. A ver qué te vas a comer. No, Seri, mira, tenía que recoger unas cosas aquí. No me importa, vamos para acá. Vamos para acá. Deja a mi bacalaito tranquilo, Seri. Melisa, a ver de esos problemas. Esos problemas son serios. Ni malos. A ver, vamos a fumar para adentro y estápalo. Y agítalo para que... ... para que se limpia. Ay, pinga. No, no, no. Mira, en la tienda venden spray vaginal. Amor, eso funciona. Amor, que eso resuelva ser, eh. No sabe. Se cae roja natural. Ah, eso dicen todas las teñidas. Me mataron. No lo coge, no lo coge. Y lo cogió él. Dion. Hello. Viene la mito por ahí, ya. Tenía algo para mí. Viene la mito delito. Abajo de la bomba. ¿Se me mató el mismo? Ah, sé. Ah, sé. Ya sé. Ya sé. Viene por ahí, Dan. Shit. Mi hermano, lo maté porque el tipo es malísimo, ¿eh? Yo lo tenía recargado. Mi hermano, lo maté porque el tipo es al gol. Es susto. Es que nunca lo escuché por la música. No sé no se leen. Si no lo響ó, lo maté para que lo warme. No lo maté porque no lo maté. Escondido. Saberamente. Un pescado, yendo. Un spray que es vaginal. Un spray que es vaginal. Se dice como un spray que es vaginal. El láser. Esos están hechos para la gente como Melissa. Como es que tiene un pesta que es? Abagalao. Yo creo que la marca es Dove. Dove, ajá. Ya lo sabes, Melissa. Deja que sacaos. Yo te lo compro y dejo que te lo eches ahí. Hermano, es lo que saqué. Tres pistolitas en azules. De las buenas. Joder, la mierda. Estás pro. Cés. Me encanta. ¿Qué dice? Que ya se vamos a recometir Que me voy a hacer un aumento de asesino No, hay un aumento de asesino no, y un limpio Limpiado ajiné también ¿Qué dice que se hacen? Un aumento de asesino Si, ¿no? Yo no sé que me vas a aumentar ahí ¿Por qué? Ahí está todo Ahí está todo No, pero ten cuidado Cuando ella ahí no hace que desmaye a todo el mundo ahí No va a ensayas ni nada de eso Ven pantalón y... Y que sobrepas Pantalón y que sobrepase El tobillo por lo menos Ya, tío Vamos a movernos a pirar de ahí Vamos a aspirar por el lancha, tú guardas Vamos a aspirar, voy a agarrar un helicóptero aquí También me sirve No, no, no No, no, nos miramos en el helicóptero Ah, yo lo voy a coger ahora ¿Qué puso? No sé No sé, pero... Un monstruo en la metosa esta igual No, no No, no No, no No, no No, no No sé, no No sé, no Mira, aquí hay un... Vos fecalado, ¿no? Aquí hay un... Una mierda esa Ah, que... Que hay que... Que hay que... Un... ¿Qué? Un... ¿Sabes la vía esa? ¿Dónde? Aquí adentro Faltaría uno, ¿no? Sí, faltaría uno, madre O sea... Dos de tres, eh... ¿Qué? ¿Qué dice? Eh, papi, cuando me mire Ahí viene... Ahí viene pesado ¿Tú crees que salte? No me damos una cosa, pero... ¿Cómo se llama el Freight? ¿Se viene el Flyer? ¿Se salta? Lo que quiero ver Mira... 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 Le quitó... Lo que le quitó fue al... Eh... Lo que le quitó fue al... Eh... No sé... No sé... No sé... 會... ¿Qué dice Melissa? ¿Cómo se llama el Freight? Sí... No sé Melissa... Es si mismo... além pie para páginas... Lo que erшь, eh... 동cento... Lo que no sabe, que no lenguela en inglés... ¿Perfecto, no Luis? Éf. Ya... Tivo... Tivo... Qué ya... Ahora... Ahí los tipos, uno ahí y otro aquí... Déjame el décote de los restos o ya olvidé oh m así y y y y y y Eeeh, tiburon pago, mero. Dale, no va a caer. Ayyyy. Dale, dale la vuelta. ¿Y por qué no me deja ponerme? ¿Y por qué no me deja ponerme? Ah, bueno, tú no sirve. Dale, tú conduce, lo vuelo como quieras. No, tú vuelo, tú vuelo. Dale, está encajado. Uff. Lo voy a echar. Eeeh, alguien me dio a mí. Me dieron a mí. El tipo, el tipo, el tipo. Deja ir, tú lo ves. Deja ir, tú lo ves. Sí. Dale, te necesito irme. A ver, a ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién es el escudo? ¿También es el escudo grande? No Se veis atrás No sé, se mataron ahí, man Digo, a otros escudos más para acá No tengo nada, Energy Happy Tears Estoy pegando más para tirar desde el espacio Yo tengo la guía, la música del Tigrón Estoy tirándole de frente, a ver ¡No! Te ve para arriba de mí a rematarme No, pero tú estás con otro tipo No, estaba con dos Va para arriba de ti, va para arriba de ti Todos los tiros los vas en la cabeza, papi No, no, espera, yo quiero ver ese tipo Sí, sí, yo quiero ver ese tipo Ahí me dio dos tiros en la cabeza Dentro de... Tú sabes, a través de una ventana Yo estaba atrás de la pared Espera, te voy a ver esto Ya te muevo entonces Ese tipo me dio todos los tiros en la cabeza Mira, mira, mira Y ha matado como a tres, cuatro gente Ha matado ahí solo ahí Y ha matado ahí A', tú me daimes Ah, te voy a ir işte Ya no me daimes Lo voy a ir pasando por ahí El tipo está ahí, vea ¿Eh? El tipo está ahí ¿Quería adentro? El tipo ahí al lado Ahí va Vamos a remontar el delafo No solo Se me ha caído la música del tiburón, bro, que me cae un tono La gente, no te preocupes que yo no tengo nada Estás escuchando No ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Verdad, rohaca, eh! Ni un suscribete. Además que no puedo subir fotos para esto. La transmisión del Dark. ¿Será un bacalao, eh? Si no, no, si no te iba a subir ahí la foto del spray para trobar comprandomel. Pero eso no es problema, cuando vosotros echas perfume debajo te va a arder, pero igual. Mira Elisa y eso es familiar. Es su herencia de prima. Es otro andense en prima en prima. ... ... ... Se me ha quitado este editar raro ¿Como? Se me ha quitado que esta editar raro Se me ha quitado que esta editar raro Ay coño Vamos para que hacerle para terminarlo Vale vamos ¿Como? ¿Como? ¿Como es? No, no se me ha quitado ¿Como? ¿Como yo? ¿Como? 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 No, emoji rolling on the floor laughing, emoji rolling on the floor laughing Where are the hands of us, right? Mm-hmm Day in K. Milo is a ahi emoji happy tears Fuck, man, clean wood Okay Come on, 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 come on Come on, come on, come on, come on, come on Ah, se cayo Y me tumbo a mi todavía ¿Están tirando? ¿Están bajando? ¿Están bajando a suerte y? Tiene que ponerse caña, ¿están bajando? A la gente está listo ¿Están bajando? No.. Lo va. Lo va. Lo va. Lo va. Lo va. Lo va. Venga, te va a partir la red, tío. ¿Obalaste? Sí. Sí, pero es que maté por dos. Ah. Va un tío para arriba, tío. ¿Tío? O no. No, no. No. ¿Le dieron a ti? No. Sentí que le dieron a quien me viste. Sí, va a tomar. ¿Aquí donde aquel tipo tiene eso? Pues que ahí tenga gente. Sí, ahí hubo gente para atrás de la gente. Mira, aquí hay un trabuco. ¿Y tú? Un moro. Mira, no sabía. Ven, ven. Es toda vida. Mira. No sabía que eres todavía. Sí. Son... Míralo ahí. Dale. Vamos. Te tiro para el agua. Algo de abajo, eso. Creo que está cogiendo. Está cogiendo la... Vamos. Sí. Yo creo que sí. Está cogiendo. Sí. Vamos a la otra. Y me mata todavía, me mata ¡No se me mató un boc! ¡Salió, me ha rematado! Lo sé, bro Me estoy quemando, güey No, man, bulls**t ¿Esa gente no sé qué? ¿Me van a ganar? Yo no sé, man A mí me tiró toda la vida, la mierda de eso Es que me mató los boc, eso disparado ¡No se me mató la vida, la mierda de eso! ¿Eh? ¡Bacalao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No había el diaper ahí en todo lo que abrimos? No va a ser ¿Dónde vamos él? ¿Por qué me salen las gasolineras para... ¿Cómo se llama esto? En el mapa cuando está montado en el helicóptero ¿Se les rellenará el combustible? Me salen las gas stations Cuando tengo el helicóptero No, cuando no tienes el helicóptero no creo que también sale No 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 sé, a lo mejor cuando... Se lo dañan No 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 Cura con la mesa Dale No está la mesa Mira aquí viene por aquí Por aquí atrás Ya No sé qué soltar Sí, sí, tengo para soltar ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¡Ladio! Mira un tipo abajo ¿Dónde? ¡Abajo! 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 ¡Quédate quieto! ¡Estáte por este lado! ¡Quédate quieto! ¡Me recibo entre el agua! ¡Ya! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Suscríbete! ¡Para da! ¡Abajo! ¡Debo grabar! No hay nada más, no hay nada más Mira, mira. Mira, me esta subiendo. Mire toda la vida uno. No tengo materiales. 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 ¿Tienes que hacer? ¡Ah! Ah, están todas eras. Abajo, abajo, dale ahí. Sí, ahí hay cantidad de loot. Vienen más gente. Hay más gente ahí, ¿o esto? Hay unas cuantas gente ahí. Voy a poner un lunch para que acabas de recoger tus cosas, ¿ok? Ok. Las cosas están aquí. No, no, no. No, no, están todavía ahí. Falta más largo. El tipo está que entra, el tipo está que entra. Sí, lo sé. Falta más largo. ¿Vale tú? ¿Dónde está volando? Yo no puedo dar balas de todo tipo. Estoy trancado aquí para que no... No, no puedo dar balas de todo tipo. No, no puedo dar balas de todo tipo. No, no tengo materiales. No puedo dar balas de todo tipo. No puedo dar balas de todo tipo. Pues que es madera de todo tipo, ¿eh? Le metís 3 shokurances, ese tipo, nunca se ha muro ahora. Vamos a cambiar este juego o...? Vamos para rogarle Vamos a quitarle el directo por un momento Dice, dice Melissa, dice Melissa, dice Luis y mándame la foto del spray Dice yo no tengo nada pero quiero saber que es Ya se dice chavo es ahora mismo eh Y completica Ya que tu nunca el directo otra vez No, voy a cambiar de juego, voy a tener que quitarlo y... Voy a ponerlo Es que en Cuba me hacía daño el agua y por eso fue, por eso fue que cogiste bacalao Perdón